¡Suscríbete al canal! Nació el 12 de julio de 1849 en Montheer, Canadá Oeste, Ontario, y muere el 29 de diciembre de 1919 en Oxford, Reino Unido. Julian Osler estudió en la Universidad de McGill, en Montreal, Quebec, donde obtuvo el doctorado en Medicina en 1872. Posterior a su titulación, ingresó a la Universidad de Londres, Inglaterra, en donde estudió fisiología en los años de 1872 y 1873. Ahí mismo en Europa, completa en Berlín y Viena, entre los años de 1873 y 1874, le desarrolla su formación de clínica en los hospitales. En 1875 regresa a Canadá e ingresa como profesor a la Universidad de McGill de Montreal. En 1876 trabaja como patólogo en el Hospital General de Montreal y para 1878 es doctor en este hospital. William Osler desarrolla la semiografía, que es la descripción completa y metodológica de los síntomas, signos clínicos de una enfermedad determinada. En 1884 ingresa como profesor en Estados Unidos a la Universidad de Pennsylvania y para 1888 fue nombrado jefe de cátedra de clínica médica y del servicio clínico del Hospital Hopkins. En 1893 inauguró la Escuela de Medicina de Johnson Hopkins como clínico y profesor. Y Osler, junto con sus colegas Wes, Stewart y Kelly, fueron conocidos como los cuatro grandes del Hospital Johns Hopkins. En 1904 regresa a Inglaterra a la Universidad de Oxford, donde en 1911 Jorge Quinto lo nombra profesor regio o real de medicina. Carl Coppó como muy brillantemente durante los 14 años y hasta su muerte y recibió el título de CIR por la corona real británica. Osler señalaba que la medicina es una ciencia de probabilidades y un arte del manejo de la incertidumbre. También criticaba la polifarmacia empírica. Fue admirador, o sea, fue admirador de Hipócrates. De igual forma, Osler señalaba que la ciencia y el humanismo no pueden evitar las desgracias implementadas por el error. Pero estos dan adquisiciones de conocimiento. William Osler escribió su tratado sobre principios y práctica de la medicina. En 1892, con 26.000 ejemplares que fueron agotados en poco tiempo. Luego se tradujo este trabajo al francés, al ruso, al alemán, al chino y al español. Y al hablar de los errores y principios de la medicina, no podemos dejar de comentar los grandes errores o falta de principios en el manejo de las medicinas en nuestro país y en nuestro estado. El caso de Veracruz, donde niños enfermos de cáncer recibieron químicos falsos, o sea, quimios falsos, en vez de medicamentos que deberían de administrarse a niños en su quimioterapia. Se les aplicó solo agua destilada y no solo en el caso de las quimioterapias, sino que se le aplicaban medicamentos caducos o medicamentos faltos a la población. Desde el año del 2011, el secretario de Salud de Veracruz compró medicamentos falsos para combatir el cáncer. El laboratorio Rocha revisó e informó en su tiempo que eran falsos. En el 2014 se repitió esta forma de saquear dinero a costas de la salud. También este gobierno estatal gastó 10 millones de pesos por un lote de 70.000 pruebas rápidas de VIH-SIDA para mujeres embarazadas que resultaron falsas. Esto generó incertidumbre en las personas que se les aplicó, ya que no se supo si eran positivas o no, y esto las puso en riesgo a ellas y a sus productos. No se supo hasta dónde llegó el daño, quizás hasta la muerte, igual que los niños y el tratamiento falsos para el cáncer. A la fecha no se sabe con exactitud cuántos muertos o más bien cuántos homicidios se generaron por este fraude de los medicamentos y a cuántos millones de ganancias se obtuvieron de los funcionarios de todos los niveles. En Estados Unidos existe una Coordinación Nacional de Fraude sobre la Salud que interesa Gary Coyi, que también es funcionario de Seguridad del Consumidor de la Oficina de Asuntos Reglamentarios de la Administración de Medicamentos y Alimentos, conocida como la FDA, que controla los fraudes en medicamentos. Esta oficina ha detectado más de 125 supuestos productos enfraudolentos contra el cáncer. En otro tema es el fraude contra la salud cuando se vende al público o cuando las instrucciones para comprar a sobrepeso los medicamentos, ya sea en el caso del sector salud, que compran con un 20, 30, 40 por ciento más del costo real del producto. Muchas empresas se crean exprofeso para venderle al gobierno medicamentos falsos o de más calidad, como es el caso de Heracruz, en donde vendieron 1.800 millones de pesos en un solo lote. También la Secretaría de Salud manda recursos a los estados etiquetados, que en muchos casos se desvían con las administraciones estatales. Los casos se multiplican en varios estados, puede ser el caso de Chihuahua, de Chiapas, o en instituciones como el Seguro Social, que ha comprado a sobreprecio o la Secretaría de Salud. Hoy la Comisión Federal de Competencias Económicas, COFESE, presentó una denuncia penal por primera vez en su historia en contra de individuos que secundieron a licitaciones de compras públicas del sector salud entre el año 2009 y 2015, ya que las instituciones públicas pagaron a sobreprecio del 52 por ciento, lo que representaron un movimiento de 1.381 millones de pesos. Y aquí en Jalisco hay que recordar el caso del Seguro Popular, donde Álvaro Córdoba Pérez, exdirector administrativo, fue detenido por un faltante de 326 millones de pesos, 245 mil 300, por denuncias de la Contraloría General del Estado. Y recordando a William O'Neill Schumaten, en su tratado sobre los principios y prácticas de la medicina, no podemos hablar de toda la ética que debe de existir entre la medicina, sus principios y sus prácticas, que todo esto se acaba por la falta de principios, tanto de los grandes laboratorios productores de medicina, así como los corruptos e ineptos funcionarios que lucran con la salud. Recuerda el caso, para evitar el dengue, que fumigó con agua. O la deuda de 938 millones de pesos que debe el Seguro Popular por fármacos aquí en Jalisco. Y cómo existen desabastos y abandonos en los centros de salud del Estado, o sea, los contratos con empresas para aspecimiento de otras que aparecen como champiñones. Hoy el Sindicato Nacional de Trabajadores de la República de la Ciudad de Salud protestan y se inconforman contra el Sistema de Seguridad Social de Jalisco por la falta de insumos y materiales en las clínicas y hospitales que administra el Estado de Jalisco. Y como dicen, para muestra un botón, hay que visitarlas y sabrán de qué estamos hablando. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, quizá de los hechos de corrupción, por lo que significa y por el impacto que tiene, es el que de alguna manera da más coraje, ¿no? Sí, o sea, es una impotencia saber que llegan al sector salud y principalmente se están fraudeando. Y hay gente que dura meses para que le den una cita y al final le dicen, no hay medicina, te dan un vale para una medicina que no es la que realmente tiene todas las condiciones técnicas para esto. Hay que recordar que hace días, pues a nivel federal, o sea, la Auditoría Federal, o sea, la Auditoría de la Federación, acaba de hacer un señalamiento sobre 17 mil millones de pesos para el Estado de Jalisco en tres rubros, que viene siendo seguridad, que viene siendo educación y salud. Entonces, ahorita que la mayoría de los doctores que pueden trabajar en estos centros de salud pública, pues se ven impotentes en que ellos hacen todo el esfuerzo para tratar de mejorar la salud de la población y resulta que hay desabasto, que las condiciones hospitales están muy mal y todo esto a veces va muy ligado a la corrupción. La Auditoría Federal creo que sí es una prepotencia que le da a toda la población a través de qué se está haciendo él. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un placer escucharlo. Igualmente. Gracias, Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.